Entonces, un seguro en promedio cuesta entre mil setecientos y dos mil pesos, dependiendo de la cobertura, me imagino. Así es, así es. Y la compañía también, yo lo que les sugiero es que chequen diferentes opciones. No se vayan con la primera para poder elegir realmente qué es lo que le conviene y hasta dónde su presupuesto se los permite. Lo que nuevamente les aconsejamos es asistir con los agentes de seguro. Siempre es muy importante tener a quién acudir en un momento de necesidad de un reclamo o algo que nos respalde y nos oriente. No estamos con el pleno conocimiento de qué hacer cuando nos llega a ocurrir, porque afortunadamente nos estamos chocando a diario. Entonces, desconocemos muchos trámites. Entonces, para eso estamos los agentes de seguro, para que en el momento en que nos requieran, sigamos paso a paso el suceso y llegue a buen término en el menor tiempo posible. Un seguro a daños a terceros, licenciada, más o menos, ¿qué es lo básico que debe de cubrir para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo por internet, sepa por lo menos qué es lo que, pues, el agente, o pedirle a la gente asegurador, ¿no? Sí, mira, es daños a terceros en bienes o en personas no menos de 500 mil pesos. Una suma asegurada menor a 500 mil pesos no te alcanza muchas veces. Si lastimamos a alguien y tiene fracturas múltiples en el cuerpo, ahí se nos va mucho dinero. Entonces, no nos alcanzaría la póliza. Si es una póliza de 200, 250 mil pesos, no alcanzaríamos a cubrirlo. Entonces, sí, como mínimo, 500 mil pesos. Si fuera un poquito más, estaríamos un poco más tranquilos. No es muy caro el que se incremente de 500 a 750 o al millón de pesos de suma asegurada en este rubro de daños a terceros. Más sin embargo, a la hora de tener el siniestro, sí es muchísima la diferencia de suma asegurada, que es lo más importante. Entonces, tendríamos daños a terceros en bienes o personas. Tenemos también la cobertura de gastos médicos a los ocupantes de la unidad, que también es muy importante. Y la otra situación es la asesoría legal, que esa también, si hay heridos o alguna situación dudosa para la autoridad, es indispensable tener un abogado al lado y eso lo lleva a la cobertura. Sí, pues que sean los especialistas que se encarguen de poder tratar o de llevar el caso, ¿no? Así es. En dado caso que el accidente sea muy grave. Sí, así es. O que haya dudas. A veces se chocan y nadie quiere hacerse responsable. Entonces, hay que detener unidades, hay que esperar peritaje. Entonces, deben de entrar los abogados para que sean los que ayuden ahí a negociar el problema. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.